... Imaginemos que hay un disco asentado sobre una superficie rígida y este disco tiene una masa M y un radio 2L Ese radio 2L que tiene el disco es desde el centro hacia la periferia Ese es 2L Y pero en caso 1 analicemos como si acá una cuerda está enrollada alrededor de un eje que tiene un radio R radio R y alrededor de este eje de radio R está envuelta la cuerda y se aplica una fuerza horizontal inferior significa que está actuando aquí para la derecha Ese es el caso 1 Entonces se va a tirar de la puerta de este objeto y el supuesto es que hay rodadura Al existir rodadura significa que este objeto rueda sin deslizarse Condición de rodadura La condición de rodadura para el caso dinámico que es lo que vamos a resolver por el dinámico es que la aceleración del centro de masa la aceleración a la que estaría moviéndose este punto es igual a qué cosa ¿De acuerdo? ¿A qué era igual la condición de la aceleración? A la aceleración angular por el radio ¿Qué radio? El radio es venido desde el centro de masa hacia la superficie de contacto ¿Cuántos es? En este caso ¿De acuerdo? Toda la descripción de otro parámetro es 2R ¿Estamos claros? Bueno Empecemos entonces por elaborar el diagrama del cuerpo libre Es decir el diagrama del cuerpo libre ¿No? No lo haga sobre el mismo objeto sobre el objeto original sobre el dibujo original Haga otro dibujo otro esquema entonces ahí diga bueno Están estos dos círculos que representan el uno la periferia y el otro el eje y el centro de masa Entonces usted va a colocar las fuerzas pertinentes La evidente fuerza aplicada es el peso ¿Qué más? El piso que es una fuerza sobre el punto de contacto como normal y la otra fuerza del contacto y está la normal que es la fricción Entonces esa fricción parado en tuite que va a estar hacia la derecha o para la izquierda tomando en cuenta que este objeto al final de cuentas está avanzando hacia la derecha hacia la izquierda ¿Verdad? Entonces ponemos la fuerza de fricción ¿Y de qué tipo es esta fuerza de fricción? ¿Estática o sin éxito? ¿Ah? Es una condición de rodadura ¿Verdad? Tiene fricción estáática porque no está debilizando en fricción etática Bien Entonces siendo estas las cuatro fuerzas en nuestro diagrama de cuerpo libre empezamos por la ecuación fundamental de la dinámica ¿Cuál es esa ecuación fundamental? Que la sumatoria de los momentos de torsión alrededor de su eje de rotación que está en el centro de masa es igual al momento de inercia con respecto al centro de masa por la aceleración angular Entonces usted aquí en el diagrama así como cuando usted resolvía los problemas de traslación Segunda ley de mi ¿De acuerdo? Usted hacía el diagrama de cuerpo libre y ponía la fuerza y a un costado ponía la aceleración Usted asumía para donde se aceleraba Entonces este objeto usted si avanza para la derecha asume que este objeto tiene una aceleración angular en esta dirección y señala la aceleración angular y casi siempre entonces pone como convención en ese sentido en el que usted asume que está celándose lo que hace como positivo ¿Positivo qué cosa? Todos los momentos de torsión todos los torques provocados que por cierto el torque por definición es R-C entonces si esta fuerza es perpendicular al brazo de palanca vamos a suponer el brazo de palanca es la propia magnitud del radio y lo multiplica por esta fuerza que queda perpendicular pues ya aquí se supone que este ángulo está en 90 grados ¿no? Entonces simplemente quedaría el brazo de palanca por la fuerza que queda perpendicular Entonces eso siempre ocurre en estos casos de una cuerda enrollada por un disco o una cuerda que pasa por una polea siempre un objeto que tenga desrollamiento en una superficie circular van a ser perpendiculares entonces calculemos la magnitud del primer torque el producido por la fuerza de fricción fíjese esta fuerza de fricción está cuando en este punto y está a una distancia entre masa ¿de cuánto? 2R entonces el brazo de palanca sería 2R estamos claros el brazo de palanca por la magnitud de la fuerza que es perpendicular a la brazo de palanca es perpendicular a esta fuerza entonces esta es la tensión entonces esta es la magnitud del torque producido por esto y además es positiva porque esta tiene la intención de llevarlo en el mismo sentido de la aceleración a la rueda en cambio la fuerza aplicada F la que se pida por la cuerda intenta rotarlo en dirección contraria a la humanidad es decir en contra de alfa por lo tanto hay un contratorque ese sería un torque negativo ¿ok? negativo y la magnitud de ese torque sería el brazo de palanca ¿cuánto es el brazo de palanca? R ¿y cuánto es la fuerza? F que viene en perpendicular ¿está claro? entonces esta sumatoria del torque es el torque negativo entonces esto es lo que produce una aceleración angular y el momento de inercia de este objeto que es un disco lo vamos a considerar para un disco el momento de inercia de un disco como medio de la masa ¿por cuánto? por el radio cuadrado ¿y cuánto sería el radio? 4R cuadrado ¿verdad? 4R cuadrado o dejémoslo así 2R cuadrado entonces ese es el radio que usted pone aquí momento inercia de la masa por 2R al cuadrado y aquí haga la sustitución de alfa o sea aplique condición de rodadura esta condición de rodadura la condición de rodadura que dice que alfa es igual a la aceleración de siempre pasa dividido para 2R entonces hacemos uso de la condición de rodadura eliminamos alfa y ponemos así la aceleración dividido para 2R ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? y sí sí, gracias entonces hemos sustituido por alfa en términos de la aceleración y lo derro y ahora ¿qué nos queda? bueno simplificar una estrategia de esto es eliminar este doble esto para alcanzar esto necesito dividir entonces usted dice dividiendo todos los términos para 2R ¿qué nos queda? veamos ¿qué nos queda? aquí nos queda la fricción ¿cierto? el siguiente término ¿cuánto nos queda? F medio y el término de la derecha un medio de la masa por la aceleración de esta masa porque justamente se terminó el factor 2R ¿está claro? bueno a esto ya vemos ecuación 1 ¿ya? tenemos dos incógnitas que son la fricción y la aceleración pero tengo que obtener otra ecuación que justamente resulta de la segunda ley ¿ya? hagámoslo entonces segunda ley fíjese si tomamos nuestro marco referencia y la suma de las fuerzas en X será igual a la masa por la aceleración del centro de masa entonces yo tendría dos fuerzas que contribuyen a ello la fuerza F aplicada y en oposición la fricción le incluye la masa por la aceleración ¿está de acuerdo? entonces aquí la fricción queda en términos de la fuerza aplicada menos MA y aquí tenemos nuestra segunda ecuación reemplacemos entonces reemplazando dos en uno tenemos aquí fricción pongamos F menos M M A ya está menos F medios igual a un medio de M por A ahora si nos quedamos con una sola incógnita y tendremos el lado izquierdo F y en el lado derecho masa por aceleración tendríamos tres medios ¿están de acuerdo? tres medios entonces conclusión la aceleración del centro de masa es igual a un tercio del valor de la fuerza aplicada el simplificador queda un tercio dividido para la masa un tercio de la fuerza aplicada dividido para la masa entonces vamos a anotar un tercio de la fuerza para la masa ahora nos falta calcular la aceleración y la fricción ¿cómo es la aceleración? alfa ¿se da cuenta? alfa aquí está alfa alfa es igual a aceleración sobre 2R entonces haciendo la sustitución de esta aceleración dividido para 2R nos quedaría F sobre 6MR ¿están de acuerdo? y la fricción de una vez de aquí fuerza aplicada F menos masa por aceleración y nótese que la masa por la aceleración es un tercio por lo tanto la fricción ¿cuánto vale? 2 tercios anotemos entonces los resultados ahí está el resumen de la aceleración angular la de la linea y la de la fricción caso 1 fuerza aplicada horizontalmente en la parte inferior del el caso 1